La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir nuevamente la tasa de intervención del mercado en 50 puntos básicos. Por mayoría reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 11.25%. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión y dos lo hicieron por una reducción de 75 puntos básicos. El ministro de Hacienda dijo que hay acuerdo en que se debe continuar bajando las tasas de interés para reactivar la economía. Quiero resaltar que hay un compromiso unánime de todos los miembros de la Junta en seguir bajando la tasa de intervención. Hay un desacuerdo entre bajar 50 puntos o 75 puntos, que es lo que realmente se espera, para poder llegar también a cumplir el objetivo de acercar la tasa de intervención a la tasa de inflación. Ese acuerdo se da porque también hay coincidencia en que la economía, aunque lento, va creciendo bien. Efectivamente, lo que se observa en el comportamiento del crecimiento económico es que el país está recuperando la senda del crecimiento lentamente, pero de manera segura. El primer trimestre tuvo un buen comportamiento. Hasta mayo del sistema, abril, el sistema de información económica está mostrando un buen crecimiento. Desde el Banco de la República se tiene claro que una reducción mayor se da solo si la inflación también baja más. Para tener tasas de interés más bajas es necesario que la inflación converja hacia la meta. La tasa de interés real actual es una tasa de interés que está en el terreno contractivo, contraccionista. La reducción de 50 puntos básicos era la que esperaban analistas y el mercado. Se espera que este año termine en un dígito. Estamos esperando que este año la tasa de interés baje a niveles de un dígito, inclusive por debajo del 9%. El objetivo es bajar la inflación al rango medio de la franja, es decir, 3% a mediados del próximo año. El desempleo en Colombia tuvo un leve descenso en mayo con relación al mismo mes del año anterior y también frente a abril. Se mantiene en dos dígitos al registrar 10,3%. Según el DANE hay 23 millones 30 mil personas trabajando y más de 2,2 millones buscando qué hacer de un total de 40 millones de personas que pueden trabajar. Los sectores que más empleo generan son actividades artísticas, entretenimiento y recreación, construcción y alojamientos. Mientras tanto, comercio, reparación de vehículos y transporte son los que menos generan trabajo. Bueno, estaba más o menos cantado que el Banco de la República en su reunión del día de hoy iba a bajar la tasa de interés en 0,50 puntos. Es decir, lo que los técnicos y los especialistas denominan 50 puntos básicos. Es la quinta reducción consecutiva de tasas de interés. Pero son muchos los que piensan que ir de 0,50 en 0,50 no es suficiente porque se necesita una menor tasa de interés para reactivar verdaderamente la economía. Algunos de los que piensan así están dentro de la misma Junta Directiva del Banco de la República. Esta votación fue dividida. Cuatro miembros votaron a favor de la reducción de 0,50, que fue la que ganó. Pero dos miembros de la Junta Directiva votaron por una reducción mayor de 0,75. ¿Qué implica todo esto? Una reducción mayor sin lugar a dudas ayudaría a aliviar presiones financieras a quienes tienen ya créditos, a quienes quieren endeudarse y ayudaría a estimular mucho más el crédito y el crecimiento económico. Pero la Junta Directiva del Banco de la República es cauta y esa cautela tiene que ver con evitar presiones inflacionarias. Acuérdense ustedes, la inflación en el mes de mayo fue igual a la del mes de abril. Veníamos con varios meses de reducción y se estancó entre abril y mayo y eso abre signos de interrogación. Principalmente fueron los alimentos los que en ese momento contribuyeron a estancar la inflación. Abre signos de interrogación acerca de lo que viene. Por lo tanto, el banco es cauto en ese sentido. Pero es cauto en dos sentidos más. Uno, la tasa de interés en Estados Unidos no baja todavía y lleva varios meses en que sí, que no y no baja todavía. Y eso quiere decir que mientras la tasa de interés en Estados Unidos no baje, en Colombia hay que mantener unas tasas de interés relativamente atractivas para que los capitales vengan al país, compren la deuda pública, ayuden a financiar al gobierno. Si empezamos a bajar tasas de interés de manera drástica y en Estados Unidos siguen siendo relativamente altas o altas en términos relativos, se nos van los capitales y se nos va la financiación. Pero la otra preocupación del Banco de la República sigue habiendo signos de interrogación acerca de la situación fiscal del país, la sostenibilidad de la deuda pública, que el gobierno no esté haciendo los recortes suficientes en el gasto público. Y todo eso puede traer presiones inflacionarias y también inestabilidad macroeconómica si no se resuelve de manera efectiva en los próximos meses. Por eso quienes le piden al Banco de la República, sea menos cauto, sea más audaz, baje más las tasas de interés, quizás están soslayando esos otros factores que por el momento nos llevan pasito a pasito, incluso teniendo en cuenta que muchos querrían que la reactivación estuviera alimentada de menores tasas de interés.